¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en Mortal Kombat X nuevamente. Esta vez jugando un ratito con Tribor Smoke, ya que Smoke fue presentado en el Kombat Cast más reciente Mortal Kombat 1. Vamos a ver qué tal aquí. ¡Wow! Tuvo más alcance esa madre, güey. Ok, la paciencia me dio ahí. Ok. ¡Wow, güey! ¡Wow! ¡Mierda, güey! Nomás me trae así, güey. Ok, tengo que ser muy paciente. Creo que el secreto está en ser paciente con este güey y tarde o temprano la va a cagar, güey. ¿Ya vieron? Acabamos en lo mismo. ¡Wow, güey! ¡Wow, güey! ¡La cagué muy duro ahí! Gracias, la pude... ¡Uy, sí lo cacho, sí! ¡Vacete! ¡La cagué muy duro ahí! ¡La cagué muy duro! ¡La verga! ¡La cagué muy duro ahí! ¡Vuelen a polvo ahí! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Muy bien! ¡Wake up! ¡Wake up! bien cabrón he perfeccionado mis habilidades ok, me está fallando mucho el timing de ese combo, me estoy empezando a preocupar ok, ahí está ok ok, bien wey o ven Smoke que está perro en este juego wey Smoke en Mortal Kombat X puede ser fácil uno de los mejores personajes del juego wey y veamos que tal nos da Mortal Kombat de un Smoke, digo aquí Smoke a cierto punto es genérico porque es Stryborg, es Smoke, Cyra, Sektor y Cyber Sub-Zero y en Mortal Kombat 1 va a ser Smoke, sabes aparte de todos wey es un personaje independiente aquí es más que nada una variante sin embargo si se siente wey como un personaje aparte, sabes vamos a ver que tal pobrecito wey lo traigo para mi pistola y era un wey con muchas partidas jugadas saben wow wey ok, bien wey va a ser la barrida wey de repente se avienta la barrida bien salvaje wey ya vieron ok wow wey es que no quiero hacer eso se los juro me di que eres humano a la verga wey ya vieron lo que puede hacer Smoke cabrón eso puede hacer Smoke wey si esta muy enfermo este cabrón veamos seguramente Smoke va a ser de los mas tops en Mortal Kombat 1 en Mortal Kombat 9 era de los personajes que tenia mejores combos aparentemente es main sub 0 Mortal Kombat 9 era de los personajes que tenia mejores combos entonces yo creo que vamos a ver mucho de eso igual en Mortal Kombat 1 osea Smoke tiene que ser top porque tiene que ser top wow wey lo mismo wey muy castigable wow wey ok se venia combo mierda wey lo estoy agarrando muy abajo wey que pedo conmigo en buena onda y mi wake up ok wey ese wey va a intentar salir de ahi una lastima sub cerdo ok wey bien a mi ahora a mi me toca la paliza de mi vida wey ok wey bien wey bien es que una vez que es bug te agarra wey esta bien perro salir de ahi wey le reconozco a este wey que logra salir de ahi wey mierda ok ok wey que bien estar leyendo mis mixups wey tal cual ok se viene breaker si exacto ok wow wey mi wake up cabroni mi wake up wey ok wey y mi wake up verga y mi wake up wey que 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 molesto wey cuando quiero hacer el wake up y no me sale cabron vamos a jugar en serio wey ya estuvo bueno de ok 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 la iniciativa si vera un vive ok round 2 fight ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien güey! ¡Suscríbete al canal! 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 arriba en la parte de abajo, nos vemos en el siguiente video